Este 2020, Tránsito Municipal tendrá cero tolerancia para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. La infracción por conducción punible en tercer grado es la que tiene mayor costo, se trata de $6,324. A esto se le suma que es una de las multas a las que no se les aplicará el 50% en las primeras 24 horas como otras. Además de que se debe pagar ese mismo día. De lo contrario, tanto la unidad como el conductor serán resguardados en las celdas de seguridad pública. La conducción punible por primer grado y segundo tiene un costo de $5,421 y $4,517 respectivamente. Además, la persona detenida deberá de pagar $212 por la certificación médica. Otra de las infracciones de mayor costo son los famosos arrancones con valor de $4,900. Por portar placas sobrepuestas se pagarán más de $3,000. Es la conducción a exceso de velocidad en zona escolar, una que también tiene mayor costo, se trata de $2,700. De acuerdo a la actualización de la UMA, en varias infracciones en montos se elevó en promedio entre $200 y $300 aproximadamente. Dulce Fajardo, Mega Noticias.